Hola, bienvenidos a InfoArc. En este video queremos compartir una noticia de extrema relevancia relacionada con las jubilaciones y pensiones para el mes de octubre y el resto del año. Te invitamos a acompañarnos hasta el final, ya que hay un dato preocupante que afecta de manera especial a nuestros adultos mayores. La reciente escalada inflacionaria, el aumento del dólar a más de 800 pesos y la devaluación del peso argentino han provocado una significativa pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. A medida que avanzamos en el mes de octubre, la incertidumbre se acrecienta, pues aún no se han anunciado nuevas medidas económicas que realmente le sirvan a las personas mayores del país. La devaluación de la moneda sigue afectando negativamente a este grupo vulnerable, quienes ya han experimentado una pérdida muy grande en sus ingresos. Se han anunciado una serie de bonos adicionales que se supone serán de gran ayuda para este sector. Uno de ellos es el bono de 37.000 pesos por parte del ANSES, mientras que otro de 15.000 pesos se entregará a un grupo específico de jubilados y pensionados del PAMI. Sin embargo, frente al actual panorama económico, marcado por el aumento de precios en alimentos, bienes, servicios y medicamentos, surge un creciente reclamo por un aumento de emergencia. Si este no se concreta, la inflación amenaza con superar los ingresos de nuestros mayores, dejándolos en una situación desesperante para llegar a fin de mes. Es importante destacar que la jubilación mínima actualmente ronda los 87.000 pesos, mientras que los montos que reciben los pensionados son aún menores. La continua pérdida del valor del peso argentino tiene un impacto directo en el costo de vida, ya que los precios de alimentos y otros productos siguen aumentando, lo que presiona aún más a nuestros adultos mayores. Además, persiste la ausencia de una tarjeta alimentaria destinada específicamente a los jubilados y pensionados. Sería de gran ayuda implementar una tarjeta alimentaria con un monto de al menos 45.000 pesos, similar al monto que ya reciben otros beneficiarios del ANSES para aliviar el gasto en alimentos. ANSES ya comenzó con el calendario de pagos de octubre y la esperanza se centra en las próximas elecciones presidenciales, donde Sergio Massa pueda anunciar un aumento de emergencia que proteja a los jubilados y pensionados de la crisis económica que se avecina. El pedido unánime es un aumento que eleve las jubilaciones y pensiones a los 300.000 pesos, una cifra que permitiría una vida digna para las personas mayores. Si estás de acuerdo en que los jubilados y pensionados merecen un aumento de aproximadamente 300.000 pesos para superar la situación de miseria en la que se encuentran, hacernoslo saber dejando tu me gusta en este video y además tenés disponible la sección de los comentarios para expresarte libremente. Tu apoyo es fundamental para respaldar este importante reclamo que estamos llevando a cabo entre todos, con el único fin de mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados argentinos. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.